No me pusiste en el pinche cartel del sábado, también voy a estar yo, güey. ¿Con qué vamos? Yo, güey, yo, voy a estar en el pinche show acá, mamalón. Espérame, 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 producción. Mira, mira, mira. ¿Puera el micrófono dices o algo? Puro León, León International. Vengo a hacerle pedo porque no me pusiste ahí en la cartelera, pues yo, güey. Pero ya estuviste tú. Yo ya hablé con Juan. Juan, 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 Juan. Señor, usted no está programado. Tú chingate, güey. Ya tengo un chinguerrato aquí y no me ven metido, güey. Tú qué. Nada, no te te crees mucho porque salía con Lore Lore. Oye, tú no estás programado hoy. No, no, tengo un chinguerrato. Méteme, compárenlo, el camión se llega. Acá va a las 10, ¿qué hora son? Por eso, pero tú no... No, compárenlo. Pero, ¿a qué vienes, güey? Salud para los amiguitos que están tomando cahuama. Eh, pues, espérate, güey. Eh, güey, soy amigo Juan. No te chingando. Eso, compárenlo. Pero lo único que me cae bien aquí es Casanova. Tiene un chingo que no madreo para allá. No me toques. A ver, ponme atención. ¿Qué quieres? Compárenlo. ¿A qué vienes? Tengo a casting, güey. Llegué a las 6 de la tarde, güey. Por eso, pero ya estuviste en el licorio. No, ya méteme, méteme, güey. Méteme, güey. Le tocaba en 15 días. No, no. ¿Qué chingas está opinando? ¿Quién está opinando? ¿Qué chingas está opinando? Usted estaba aquí en 15 días. Compárenlo, compárenlo. Juan, Juan. ¿Me estás viendo, Juan? Tú se chichicles, mira. Anda tomado. Ya dejen lo mejor. Anda tomado. Ya te voy a conseguir uno de mejores. A ver, sóplame. ¿Andas borracho, va? Producción, ¿quién invitó al papá y el espadrante? Una canción, una canción. Una canción, compárenme. Una canción. Nadie me invitó. Soy amigo del pinche DJ. ¿Cómo se llama? Nadie te invitó, güey. ¿Cómo se llama el pinche DJ este? No, no, no. El chistosito este. Por eso, pero no te estés desviando. Nadie te invitó. ¿Qué chingas está opinando? Con razón se me ha conocido el chirigüillo. Nos hace falta seguridad. Vamos a meternos una rola. Nomás una rola. Ya tenemos una rola. Mira, el papel del payaso marihuana ya lo tenemos. Es cachito. Ya mejor déjenlo, ya mejor déjenlo para que se baje. Ahí está. Sí, por favor. Déjenme una canción. Juan. Una nada más. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Mándame un piper. Mándame un piper, Juan. Vamos a darle chanza a que se presente. A darle un par de minutos, que se presente. Que haga algo. Sí. Y ya porque si no, no se me va a ir. Pico cebolla. Pico cebolla. Pico cebolla. Pico cebolla. Salud. Vamos a dejarlos en el escenario. Pregúntale que si trae vasos locos. Eso. No es el de los vasos locos tampoco. En el escenario vamos a dejarlos un ratito aquí con el señor. Salud. Cupi. Venga, el payaso Cupi. No, no, también empinados. Por eso no nos traigo. Te reba más fuerte. León Internacional. Salud. 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 Lions Internacional. O sea, aquí dice Lions. ¿Todos aplaudiendo? ¿Eh? ¿Todos? ¿Aplaudiendo, aplaudiendo? ¿Todos? ¿Todos? ¿Por favor? Cuando estaba chiquitito yo tenía un pajarito. Y ahora que ya estoy grandón, tengo un pinche guajolón. ¿Ah? ¿Qué? 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 ¿Está bien? ¿Qué pasó Cupi? Eso no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?